I love you, I want to dance my lovely I want to dance in love I want to, I want to dance I want to dance, I want to dance my lovely I want to dance my lovely I want to dance in love Si me acompañas con tus pies Te subiré a telonía Soy como un ángel muy sabroso Y mi amor yo te daré Si me acompañas con tus voca Te bajaré al infierno niña Soy como un diálogo muy travieso Y mi canción te perderá ¡Vamos todos! I want to dance I want to dance my lovely I want to dance my lovely I want to dance in love I want to, I want to, I want to I want to dance my lovely I want to dance my lovely I want to dance in love a todos a bailar Olga, qué maravilla un poquito de calipso ¡Cámonos! ¡Cámonos! Vamos a bailar todos, venga Olga, eso es. I wanna dance, I wanna dance with lovely, I wanna dance in love, this is a phone, come on. This is a phone, Sonny Rollins, si señor, un poco de Caribbean. Vamos a Cuba, oh yeah. I wanna, I wanna, I wanna dance, I wanna dance my lovely baby, I wanna dance my lovely baby, I wanna dance you around, I wanna dance. I wanna dance my lovely, I wanna dance my lovely, I wanna dance in love, this is a phone. I wanna dance my lovely baby. Esta sin tu salsa, quizás, toda la niña. Bueno, vamos a cantaros una canción de los Beatles. ¿Os gustan los Beatles?, ¿a quién no?, hay mucha gente que también, pues, prefieren escuchar a los a los Monkees, ¿no?, pero bueno, losрут, ¿los Monkees no? Los... No, los Rolí tampoco, ¿cómo se llama este grupo? Los Mustang. Hace 50 años ya, del blanco, de esta canción maravillosa, The Beatles, come on! One, two, three, four, and... Yeah! ¡No, los Rolíbau! ¡No, los Rolíbau! Amigo nosotros, adiós en la Cámara, The Beatles, came to me by the home! No order to numb on my gears Any know esqu Autobot, If that guy us the zone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Venga! ¡Venga, vamos todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se marcha, Pablo! ¡Venga, pequeña, que suelta! ¡Venga, recibí a todos! ¡Vamos allá, venga! ¡Venga, vengan! ¡Y disfrute! ¡Y disfrute! ¡Vengo al disfrute de los papones! ¡Vamos, todos! ¡A ver, en el aire acondicionado! ¿Dónde estás? ¡En el aire acondicionado! ¡Ah, eres tú! ¡Esto no es lo que me gusta! ¡Vamos yo! ¡Bien, bien! ¡Qué maravilla! Vamos a cantar todos suavecito. Bajad un poquito el volumen. Vamos a cantar todos un poquito. Luego tenéis ahí unos turrones luego de regalo. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos todos! ¡Fiete con nosotros y quiere gozar, de viaje con nosotros a un lindo lugar! Y disfrute, de todo el pasar y disfrute. de las hermosas historias el solito de piano tipo Nueva Orleans, Valtorraza, desde Asturias Valtorraza, el tijón el solito de piano Nueva Orleans, Valtorraza, desde Asturias Valtorraza, desde Asturias Valtorraza, desde Asturias ¡Te quiero! ¡Se acabó! Bueno, ya estamos en la recta final. Nos vamos a cambiar de chaqueta. Ahí sigue la orquesta, volvemos enseguida, seguimos con este anda suelto satanás maravilloso. Y ahí seguimos, la orquesta Mundrecon, ¡hasta ahora! La canción que vamos a interpretar a continuación, ¿qué tal me queda? La peluca no me queda mal. Por fin, por fin la vamos a cantar, señoras y señores. Sí, es una canción que cantaba de niño contra los negros, a favor de los negros. ¿Estáis preparados? ¿A ver cómo? Venga, abajo, atrás, abajo, atrás. ¡Venga, vamos todos! ¡Ya, se sienta, abajo! ¡¿Qué pasa si lo abbiamo? ¡Venga! ¡Venga, arriba, acá! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba! La guitarra 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 La guitarra